...a mirar lo suyo, que no es una mirada suya a partir de hoy para quedar bien, sino ya lo he dicho y está en la semana. Y la explicación más clara a los partidos fue, mire, la Liga... Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo, y yo se lo he dicho, y lo digo, lo digo públicamente a Benítez Juniors, que nosotros hacemos y seguiremos haciendo los máximos esfuerzos. Y si el tuit ese que yo he puesto se molestó, que ha causado mucha repercusión en Brasil y todo, porque para mí no fue bien entendido, pero a mí lo que vale es cómo entiende la gente. Si la gente lo ha entendido de una forma, pues tendré que pedir excusas por ese tuit, pero eso no quiere decir que lo que queremos es decir que nosotros hemos luchado, y yo creo que hasta el inicio no lo ha reconocido, o sea, no podemos hacer más, lo único que podemos hacer es, oiga, queremos tener competencias porque en meses terminamos con esto, y esto es nuestro firme compromiso contra el racismo. ...competencias, por eso nosotros pedimos las competencias, porque nosotros hemos puesto... ...donde puede llegar un curvao está de llegar un fiscal, no está obligado. Hay que tener voluntad, insisto, si aquí es, hay ya, y lo dijo la portavoz del gobierno, no lo dice Javier Tebas, que dijo que cree que hay legislación suficiente para hacerlo, pero quien tiene esas competencias tiene que ejecutarlas sin miedo, y saliéndose de las posiciones de confort, pero como nosotros vemos que no ocurre, pues no tenemos problema, lo hacemos nosotros. Y vuelvo a insistir, que lo digo públicamente, lo digo a todos, en meses solucionamos el problema.